Continuamos con muchísimo más entretenimiento y como nos gusta en tu punto de encuentro la música nos fascina y en este momento tenemos El Ranchero del Sur, ¿cómo estás? Bienvenido y definitivamente, ¿qué video me tenías aquí? Muchas gracias, de verdad que para mí es un placer volver a estar aquí en CNC, hace por ahí unos tres años y medio más o menos estuve acá, y ya ahorita dando el lanzamiento a este hermoso tema como es El Decepcionado. No, nos tocó, pero bueno, en esta oportunidad estás con nosotros y ese video me dejó impresionado. Tú eres el compositor de El Decepcionado. Claro que sí, yo soy el compositor de este hermoso tema, es una historia real, hay un dicho por ahí que se enamora, pierde, pero como me decía usted ahorita, ¿por qué tan decepcionado? Sí, ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Quién será que no se ha enamorado y que prácticamente ha perdido, no? De pronto que ha sido engañado y eso es a base de lo que nosotros los artistas componemos, canciones como estas, a base de una historia, a base de nuestras propias vidas, cosas que nos pasan, entonces de ahí salen estos hermosos temas a los cuales le componemos y lo referimos a mucho que le pasa mucho a la gente, a las personas, ¿no? Sí, José Alberto, ¿cuánto llevas en la música? A ver, yo llevo 8 años a nivel profesional ya, llevo 34 temas ya compuestos, 54 temas, entre ellos llevo 30 temas de música popular y 14 parranderos. Si a mí me da alegría, por ejemplo, digámoslo así, muchas veces he escuchado miles de canciones de artistas en la calle, si a mí me da emoción oírlas aquí en tu punto de encuentro, al empezar yo te dije que yo ya había escuchado esa canción en la calle, ¿qué sientes tú cuando cantan tus canciones, cuando dicen es que esa canción yo ya la había escuchado y lo más bonito es que muchas de las personas se identifican con ella? Cuando están en un concierto y todo el mundo la canta a grito herido. Bueno, claro que sí, para mí es un orgullo inmenso, de verdad, de tener un tema como este, de igual manera una canción que viene mucho dando que ver en los medios de comunicación, en las emisoras y también en algunos canales, porque por eso me he obligado a hacer este video, para poderle dar más impulso a la canción, igual un orgullo muy grande, como tú me dices ahorita, ya yo he escuchado la canción y bueno, no vaya a ser que le pase también a usted que vaya a estar decepcionada de pronto. Pues decepcionada no, pero pues si me toca una decepción, estamos es para darle, para ponerle la cara. Está dispuesta a aceptar lo que se venga, ¿cierto? A aceptar lo que sea, de eso se trata la vida. A todos nos puede pasar, ahorita nos estabas contando que eres del género popular, ¿por qué este género y no otro? ¿Hay personas de tu familia que también cantan? A ver, yo tengo un sobrino que también canta, con él comencé mi carrera artística, él fue quien me indujo a estar en este género musical, entonces, pero él se retiró y yo me quedé, pero aparte de mi familia no tengo más que canten, sino solamente ellos, yo soy el orgullo de la familia prácticamente. Me imagino que has tenido miles de presentaciones y has tenido la oportunidad de compartir con muchísimos más artistas de tu género. Claro que sí, yo he estado lo que es compartiendo tarima también con Johnny Rivera, de telonero Johnny Rivera, Francisco Gómez, también he estado con Nelson Velázquez y con otros géneros también de la música vallenata y popular, igual, sí, en esto se encuentra uno mucho con muchos colegas, a los cuales es un orgullo uno compartir tarima con ellos, a los cuales ya tienen un reconocimiento artístico avanzado, igual yo todavía estoy empezando, apenas estoy en los primeros pasitos, como he dicho. ¿Y con quién de todos los artistas que nos acabaste de decir te gustaría grabar una canción? A ver, yo tenía muchas ganas de grabar con Francisco Gómez, que es un artista muy reconocido también aquí al nivel nacional, y igual, si me da la oportunidad de grabar con otro artista, también la grabo, aunque ya tengo un temita grabado con un gran compañero que se llama Lubin Holguín, igual venimos trabajando de la mano, ahorita promocionando y luchando también, yéndolos a otras naciones, a otras ciudades, y con él he venido trabajando de la mano. También tengo una canción que se titula Con la misma moneda, y es un contestadito entre él y yo. Bueno, excelente. Yo te iba a preguntar, ahorita estabas hablando de dar los pequeños pasos que estás empezando, pero diría yo que ya llevas demasiada cancha, como decimos los paisas, en todo este género popular, pero me imagino que también has estado haciendo giros de medios, que has estado arreglando tus redes sociales, tus páginas, para que todo sea más correcto y así pueda ir muchísimo mejor la carrera. Claro que sí, por ejemplo en YouTube ya me pueden encontrar con algunas canciones, también he ido avanzando en lo que son los videos, como pudieron ver con el video de Sesionado. Ahí tengo cuando empecé, día poquito, que fue con una canción que se titula Perdimos las copas, que también aquí le hicimos el lanzamiento cuando estuve acá, y es una canción que también viene mucho dando que ver en el medio, el video es muy sencillo, no como este que es más profesional, pero con algo se empieza, de día abajo se tiene que empezar con la humildad y con la sencillez, y darle gracias a Dios por lo que tengo, y día tras día pegarme a él, porque es el único que me puede salir a sacar adelante. ¿Dónde grabaste este video? ¿Y cómo fue la experiencia? Porque me imagino que se vieron de reír, y de pasar pues unos momentos muy agradables. Sí, a ver, este video fue unas tomas hechas en el pueblito paisa, fue con dron, donde mostramos toda la ciudad también, parte del poblado, y la otra parte fue por los lados de Santo Domingo Sabio, en el mirador de Santo Domingo. La toma fue en una casa por los lados de Santo Domingo, donde fueron 50 tomas, donde yo no aguantaba la risa, la que estaba ahí también haciendo la escena, pues era muy berraco, porque uno se metía como en ese cuento, y yo, Dios mío, que a uno le pase esto, ¿y a cuánto no le habrá pasado? Entonces me dicen, pero el que estaba ahí, por ejemplo, en la cama, venga, se quedó, fue paralizado, ¿por qué no hizo nada cuando usted entró? Sí, porque iba a ser que lo con a uno con la mano en la masa, así, pues se quedaba uno sin palabras, como él dice, ¿no? Pero fue algo muy espectacular y algo muy sentimental también, porque la verdad es muy duro, y a cuántas personas no habrán que le habrá pasado eso, pues a mí todavía no me ha pasado, pero de igual manera yo sé que a muchas personas le ha pasado esta historia como el tema del sesionado. Y nosotros estamos viendo el video, y a mí me encantó realmente ver esas tomas, y yo me reí, y yo pensaba, Dios mío, si a mí eso me llegara a pasar, yo me muero en ese momento. Tenemos conciertos muy próximos. Sí, a ver, tenemos una gira, ahorita estamos planeando para irnos para Popayán, y luego yo creo que de ahí salimos para Ecuador, en una gira promocional, entonces yo creo que hay mucho que hacer, hay mucho que hacer en este año, con la ayuda de Dios y la esperanza de que este año se me dispare con una canción, pues porque de igual manera ya vengo sonando por muchos medios, pero la idea es uno sacar una canción adelante y ser reconocido en todo el país.